Una mañana complicada en materia de vialidad en las inmediaciones del Zócalo Capitalino. Arterías como la avenida 20 de noviembre ya presentan algunos contratiempos viales y cortes escalonados a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es que se han dado cita a diversos grupos de manifestantes, tanto en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, como en las inmediaciones del Zócalo Capitalino. De hecho, también se han realizado cortes a la circulación a la altura de la avenida Pino Suárez y Corregidora. Y es que frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se dio cita a un grupo importante de manifestantes, los cuales, apoyados con equipo desunido, realizaron un mitin, el cual afortunadamente ha concluido. Sin embargo, la gente continúa utilizando buena parte del arroyo vehicular. Para Capital Media, informó Juan Manuel Padilla.